Música Las mujeres todas, me gustan, me gustan, me gustan Las mujeres todas, todas en general Todas en general, todas en general Todas en general Una alta, una baja, una gordis como sea Una güera, una negra, una linda como sea Una alta, una baja, una gordis como sea Una güera, una negra, una linda como sea ¡Eh! 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 ¡Eh!